Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Modern Warfare 3 Estamos aquí jugando una partida de duelo por equipo, vamos a jugar con esta Spaz 12 Vamos a ver que tal, ya sabéis que la Spaz 12 de Modern Warfare 2 es mi preferida Es mi niña, es mi bebesita, como muchos de vosotros decís, la verdad Que me hace mucha gracia, sinceramente Así que bueno, vamos a jugar un poco con la Spaz 12 de Modern Warfare 3, vale Es una escopeta, las cuales aquí las escopetas no son muy muy buenas Pero bueno, lo intentan, la verdad Tienen las ventajas estas de daño, que hace bastante daño, como su nombre indica Me acaban de disparar desde lo lejos Pero voy a pasarse su puto culo para que no me reviente, ¿sabes? Hay uno, dice, what the fuck, que no le había dado el tiro Madre mía, me ha puesto fino, este hombre me ha puesto bastante fino Voy a tirar una cegadora por ahí La cegadora, en teoría, debería quitármela porque se tiran más lento Pero me gusta más las cegadoras antes que las aturdidoras en este juego La verdad, para mí, para mi opinión, ¿vale? No sé por qué, pero como que hago más el daño, el ratio de golpeo Parece que es más alto, tío, y no sé, yo lo noto así Así que bueno, pues por eso me lo... Aquí ni nadie Hola Allá abajo hay gente Ya dos no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Pues que me ha muerto uno Está allí Obviamente no voy a por él Si voy a por él, estoy muerto Está campeando, tío Tía cegadora para allá No golpeo a nadie Me cargo los dos rápidamente Para que no me den por culo Espérate tú, tú Que estoy escuchando gente, creo Creo que he escuchado gente No Vale Tres tiros Tres tiros que no van mal, ¿eh? No van nada mal Sinceramente Para hacer las paces de este juego No van nada mal Va, y te mato Obviamente Necesito... Me queda una baja, creo Para conseguir el helicóptero Estaría bien conseguirlo, ¿eh? No diría yo que no SMI Ahí está Estoy viendo que me va a matar Vale Le he hecho el truco del no te he visto, ¿sabes? Le he hecho el truco Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto con vuestros propios ojos ¿No, chicos? Lo habéis visto, ¿no? Vale Eso Yo solamente digo Vale, otro más Mi compa está atrás mía Sí ¡Oh, Andrés! ¡Chaval! ¿Cómo coño me has visto, tío? ¿Cómo coño me has visto, cerdo? Ah, tío ¿Habéis visto, chavales? No Ya me está pegando mucho Ymar que esta escopeta Me parece un timo bastante tocho La verdad Si no le das, vos Difícil que no lo mates Vale Voy a tirar la piña para allá Que están apareciendo allí Efectivamente Están apareciendo allí Quítate de en medio, capullo Te pongas en mi camino Ni de coña llega allí Ni de coña, chaval Llega allí Yo estoy amamonado Pienso que Pienso que esta escopeta Es la paz de Modern Warfare 2 Que tiene una distancia Y un alcance Extremadamente tocho Pero no No lo es, tío Betu Desde cerca te puede matar Bastante fácil Diría yo Un escopetazo Y estás muerto Pero desde largas distancias E incluso Diría yo Que muchas veces Por ejemplo Los Inmarques que me han hecho antes No lo sé No lo sé ni yo Cómo me han hecho esos Inmarques La verdad A este me lo cargo Tiene que estar apareciendo por allí Creo yo Sí, efectivamente Están allí todos, tío Están allí todos Campeando como putas cerdas ¿Sabes? Es flipante What? Oye El Demon este Cómo coño se ha metido por aquí, tío Nadie lo ha visto ¿La han matado? Sí, la han matado Vale, guay Ok, si la han matado Me parece correcto Me he tirado de secadora para allá Que creo que hay uno El cazador, tío Hace mucho, eh He de decirlo El cazador hace Tío Me voy a cagar en la puta madre, tío Qué pesado Qué puto campero En la puta esquina, tío Qué asco de nota, tío Con lo bien que me había quedado la racha Vale, he muerto No hay nadie Abajo hay uno Lo han matado Me he puesto cargadores ampliados Debería haber puesto otra cosa, creo yo, ¿no? Vale, me cargo a este Aquí hay uno Me cargo a ese Creo que te las tengo por aquí, gente Me cago en la madre Qué parió, tío ¡Ah! ¿Qué me pasa hoy, tío? Con las escopetas Hoy me pasa algo con las escopetillas Que no tengo ni idea Vale, me cargo a este Bastante bien, eh Bastante guay A mí me gusta más la usa, chicos La escopeta ¡Hostias! Vamos a batir, compañero Cógela No, no quieres cogerla Arriba que... ¿Qué? ¿Qué? Atrás tengo uno, ¿no? Ah, vale La mato a mi compa Vale Joder, tío Que la peña se pone que no vea, ¿no? La pregunta del millón es ¿Cómo coño he matado al anterior? Ah, tío Qué lástima, eh Ahí va a ser bonita esa baja Voy a tirar una piña para allá Porque si alguien quiere cogerla Efectivamente ¡What! ¡Impacto! ¡Impacto con la piña! ¡Increíble! ¡Me voy a cagar en la madre! ¡Qué parió, chaval! ¡Impacto con la piña! ¡Si la ha explotado al lado, tío! ¿Qué dices? ¡Si te ha explotado al puto lado, macho! Yo no entiendo eso ¡Adiejo! ¡Madre mía! ¡Qué viaje le acabo de pegar! Otro más ¡Madre mía! ¡Cuánta gente hay ahí, tío! ¡Cuánta! ¡Vaya calle me acaba de salir! ¡Cuánta peña hay ahí, tío! ¡Flipante! Voy a tirar la piña para allá Ahí efectivamente hay uno Efectivamente por la espalda Me va a venir uno ¡Uf! Me acaba de hacer mucho daño ese hombre, eh Me acaba de hacer mucho, mucho Pero mucho daño Si puedo ir por la espalda Cegadora Otro más Espera, ¿cuánta? ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! ¡Pero cuánta gente había ahí! ¡Dios mío! ¿Cuánta puta peña había ahí, chaval? ¿Eh? ¿Cuánta gente había ahí? ¡Me cago en la dios! Y nadie Aquí tampoco Vamos a hacer la misma jugada, tío Si no sale Pues mira Dudo que me salga otra vez la misma jugada Me cago en la puta, tío No puede ser eso, ¿verdad? No puede ser eso, ¿verdad? Aquí hay otro, eh ¿Has visto? ¿Has visto matado? Me cago en los muertos Matadlo, tío ¡Dios! No sé ni cómo lo he matado ¡Oh! ¡Dios! ¡Puto cerdo! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! ¡29-11! ¡Madre mía, chaval! ¡29-11! Con estas Paz-12 De Modem Warfare 3 ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, chaval! Chicos, espero que haya gustado Que os votéis el vídeo Que le deis un pedazo de me gusta Que decirme Si queréis más vídeos así Más gameplays normales Una partita duro por equipo Jugando con armas Y, por supuesto Comentarme qué os ha parecido Chicos, nos vemos en el próximo vídeo Sin más dirección Aquí me despido El búho Que mola mogollón ¡Adiós!